¡Hola, cuatitos! ¡Bienvenidos al cuarto mágico de DILA! Hoy haremos el reto de boliche de los superhéroes. ¡Acompáñenme a verlo! Para este reto vamos a necesitar 12 superhéroes, una pelota y es para dos jugadores. Con la pelota trataremos de tirar a los monos. Estos son los 12 personajes que se van a enfrentar el día de hoy en nuestro fabuloso reto. Pero para poder elegir los jugadores tendremos que enfrentarnos primero, él y yo, en un duelo de piedra, papel o tijera. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! Entonces yo elijo Primero a Sí, al más grande Este es mío Es tu turno ¿A quién eliges? Yo voy a escoger a Al robuchín Mi segundo jugador ¿Quién será? Yo elijo a Spiderman Yo elijo a Batman Mi tercer peleador De esta tarde va a ser El malvado Guasón Ese es mío El mío Va a ser Superman Ah, Superman Rayos El mío Será El buen Robin El mío Será Capitán Omelette Ah, en ese caso Te derrotaré con Thor Pues En ese caso Te derrotaré Con Wolverine Oh, rayos Bueno, pues Como tú ya tienes Un Capitán América Yo elegiré El otro Capitán América Y te queda Spiderman Spiderman ¿Estás listo para la batalla? Espérate ¿Sí? ¿Estás listo para que te derrote? Sí Comencemos Espérate Ya estamos listos Te voy a derrotar Yo te voy a derrotar Ve que esta es tu poción Que elegiste de tus Jugadores Sí Muy fácil de tirar En cambio la mía Es esta Soy impasable Ah, ¿a qué acepto eso? ¿Comenzamos? No ¿Estás listo? ¡Listo! Dispara Voy Voy a disparar La bola de nieve Oh, no Mi Robin cayó Yo lo tengo Llega tú, papá Ya Aquí voy Toma Esto Ha caído Spiderman Ha caído a mi Robin Es tu turno Mi segundo Vamos, aquí estás hecho Nada Eres muy fuerte, Guasón Es muy fuerte ¿Acaso? Te demostraré todo mi poderío Toma Esto Cerca Por fin te vencí Te voy a vencer No 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 Tíralo Bien Ya va a ser Este va a ser Este va a ser Este va a ser Este Es Mi turno Ahora sí te voy a derrotar Máxima potencia Tómala Ha caído Todo Este es mío Uno, dos, tres, cuatro No, yo tengo cuatro Te quedan uno Dos Tres Cuatro A ti tres ¿Cuántos? Tres A ti tres A mí cuatro Uno Dos Tres Tienes razón Adelante No, yo, yo Voy a evitarla A Hulk Más grande Hulk Ha caído Es mi turno Estoy a punto de perder Aquí va Y dice Superman Iré por Superman Toma Esto Ha caído Superman Caíste por David Es tu turno Voy a evitarlo Guasón Nada Soy muy poderoso Puedo aquí empatar Estamos tres Allá hay tres Encínalos tres Por favor Uno Dos Tres Contra dos Uno Dos El maléfico Guasón Iré ¿Por quién iré? ¿Quién me recomiendan? Capitán América Voy por Capitán América Toma esto Capitán Es tu turno Veamos de qué estás hecho Dispara No, de acá atrás No seas tramposo Mis dos últimos Soldados Son muy fuertes Tendré que ser Más cuidadoso Mi tira Toma esto No, déjala No, se repite Esa es trampa Repetición Porque Este jugador Es un tramposo Y justo cuando iba a tirar Ese mono Él metió la mano No se vale meter la mano Ahí va Preparen Apunten Fuego Un elemento caído Toma, lista Es tu turno Es tu turno Dispara Nada 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 Cerca Es mi turno Estoy a punto de ganar Y me faltan los dos rivales de hasta atrás Ese blanquito como que es el más difícil Me puedes dar permiso ¿Me puedes dar permiso por favor, Dylan? Ahí déjalo, ahí déjalo Nada más dame permiso Porque te lo voy a tirar No es cierto Este es mi tiro especial Rebote Toma esto Toma 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 Cayó Batman Y estoy yo a punto de ganar Está desesperado este niño Tira de agua Que mala puntería tienes Esto te va a disparar Este es mi último tiro No se vale estar moviendo los monos Tienes que darle una posición Si no quedas descalificado Aquí vamos Toma Oh, resistió mi tiro Ahora, pero No es lo que lo quería tirar Ah, lo tiraste Solo se vale Es mi turno Aquí se define el campeón El primero que tire a su contrincante Será el ganador Y ese voy a ser yo Tiro estrella Toma Toma Oh Pasó muy cerca ¿Qué tiro vas a utilizar para tirar a Thor? Voy a utilizar Tiro ¡De pache! ¡Nada! ¡De pache! Viene esto Thor No te vayas a caer Tiro del rebote Nuevamente Utilízalo ¡No te vayas a caer! Aquí se puede definir un campeón ¡Ahhh! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¿Dónde? 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 de los superhéroes ¿Quién siente haber ganado? ¡Guel! Bueno por hoy fue el reto de boliche de los superhéroes espero que les haya gustado suscribanse a mi canal y denle like a este video nos vemos la próxima semana ¡Guel!